nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de voz tv el canal del orgullo nicaragüense que nos permite ofrecerles información responsable en diferentes ámbitos por esa razón a partir de este momento les quiero formular la siguiente interrogante alguna vez ustedes han escuchado esta frase estás ayunando intermitentemente si no lo saben tranquilos porque formamos parte del mismo club pero contamos con una aliada estratégica quien además es nuestra coach de alimentos y bebidas así que le doy la más cordial bienvenida a maría mercedes won valle y te tengo una invitada muy especial le hemos llamado cariñosamente en el set asoleado nuestra querida loli hola mucho gusto que alegre que está aquí miércoles soleado maría mercedes ayuno intermitente qué significa eso a ver nunca ha escuchado que jamás en mi vida maría mercedes loli tampoco no aparentemente sólo justo porque él vive leyendo cosas de salud entonces que es para las personas pasaditas de edad más bien para las pasaditas de peso les voy a explicar qué es el ayuno intermitente porque una cuestión que se ha puesto muy de moda a nivel de nutrición no tienen idea cuánto de cinco años para acá estamos poniendo más dinero digamos en investigación para el ayuno intermitente y cada día se está poniendo más en práctica entonces primero descifremos que es la palabra ayuno todos hacemos ayuno en algún momento porque eso es el acto voluntario de no ingerir ni alimentos ni bebidas que contengan calorías ojo con eso porque vos podés tomar agua por ejemplo y seguir ayunando verdad el agua no tiene calorías podés tomar café sin azúcar y seguir ayunando porque eso no tiene calorías entonces eso es el ayuno cuando hablamos de ayuno intermitente tenemos un protocolo que son los protocolos que se han investigado entonces hay protocolos de 16 horas para pasar sin comer verdad y 8 horas que sería el gap verdad o la línea donde una persona puede empezar a ingerir alimentos o bebidas que tengan calorías ese es un tipo de protocolo hay protocolos de 12 y 12 es decir 12 horas sin comer y 12 horas que sería el lapso para ingerir alimentos y hay otros protocolos que son de 14 horas sin comer y el resto serían cuántas horas serían 10 horas exactamente dónde tenés el lapso para para comer entonces hay distintos tipos de protocolo pero esto tiene una base científica verdad entonces por qué se ha puesto tan de moda el ayuno intermitente esto es porque permite que las personas pierdan peso entonces claro cuando venite de que chiquito nos dijeron que el desayuno el tiempo de comida más importante verdad que hay que comer frutas y verduras de que hay que almorzar bien que el método del plato balanceado etcétera esto te saca totalmente de la caja donde venimos nosotros incluso como dietista educándonos en la materia entonces uno empieza a decir bueno y qué pasa pues de que ahora resulta que tenés que no comer para empezar a perder peso bueno entonces qué es lo que dice los estudios clínicos y todavía no hay una verdad absoluta sin embargo si se ha comprobado que ayunar por un tiempo tal vez no prolongado no tan prolongado puede prevenir enfermedades crónicas no transmisibles sobre todo la diabetes tipo 2 entonces mucha bueno no sé si tal vez ustedes son mucho como de redes sociales verdad o de estarse inscribiendo en boletines verdad te dice como que la diabetes tiene cura verdad entonces te empiezan a hablar verdad que si no comes por un tiempo de que entonces tu insulina va a estar bastante baja no a tener periodo de hiperglucemia verdad etcétera pero es obvio porque no estás estimulando el órgano que en este caso sería el páncreas que te va a causar una hiperglucemia digamos verdad eso viéndolo de una forma muy como por encima porque es mucho más que eso entonces digamos que hay personas de que si le ha funcionado para prevenir digamos la diabetes tipo 2 o incluso mejorar la prediabetes que es como ese limbo de estar sano o paso a tener diabetes tipo 2 entonces en ese si funcionaría podría llegar a funcionar el ayuno intermitente pero por un tiempo definido entonces lo que te dicen los estudios usualmente es que uno puede utilizar un protocolo de 16 8 es decir no comer durante 16 horas y tener un lapso de 8 horas para comer verdad y si lo pones en práctica dos días seguidos puede mejorar tu porcentaje de grasa puede mejorar la parte lípida es decir tu perfil de lípidos puede mejorar tu insulina tu cortisol y también la glucosa en sangre en ayunas ok entonces si lo pones cinco semanas y dos días seguidos pasando por ese protocolo ahora a qué personas yo no les recomendaría pero absolutamente no hacer el ayuno intermitente personas que tienen hipoglucemia que es una hipoglucemia un bajón de azúcar usualmente verdad que se da cuando comemos alimentos que son fuentes de carbohidratos simples sobre todo como el azúcar por ejemplo entonces de que no se hacen un desayuno puro azúcar verdad o puro carbohidrato y a las dos horas ya están como la glucosa perdón bajo de 70 como pueden saber esto cuando te se es verdad el por punción capilar el examen de azúcar digámoslo así entonces personas que ya tienen diabetes diagnosticada yo no les recomendaría hacer un ayuno intermitente personas que ya tienen una hipoglucemia reactiva se llama eso verdad diagnosticada tampoco recomendaría el ayuno intermitente y algo bien importante es que cuando nosotros hablamos de nutrición o de alimentación no hablamos solamente del conteo calórico de vitaminas minerales sino que hablamos de un todo de un holos que tiene que ver con el nivel socioeconómico verdad en la parte social que tan educada está la persona y para eso tenemos que tomar en cuenta el ambiente en que la persona vive entonces si imagínate que yo te invito a un desayuno y en tu protocolo está que no te toca comer todavía a las ocho de la mañana todo mal con eso porque entonces pues ya digamos que la parte social no la está afinando mucho cierto porque comer es un hecho o sea el centro de la actividad de nuestra alegría que de nuestras tristezas depresiones lo que sea es la comida verdad y hay adicciones a la comida incluso entonces vos sabes qué desafío mental tiene que ser poner en práctica este protocolo de no o sea no comer de forma voluntaria y tal vez la tripita la tenés ahí que te estás muriendo de hambre verdad entonces parte de las recomendaciones para las personas que lo practican que ahora de verdad son más personas es de que se documenten muy bien para eso incluso estamos los nutricionistas verdad entonces que podemos como hablar un poquito más del tema y dar en el momento que pueden comer verdad los nutrientes que necesitan los macros y micronutrientes que la persona necesita para la vitalidad bien loli te veo ansiosa por hacerle una pregunta a nuestra nutricionista yo quería preguntarle como que a qué edad más o menos está recomendada es recomendado iniciar esta dieta porque sabemos que todos tenemos un metabolismo totalmente diferente entonces algunos nos cuesta un poco subir de peso a otros nos toca nos cuesta bajar entonces que queda recomienda usted para empezar esta dieta más o menos ok cuando hablamos de dieta usualmente lo que se nos viene a la mente es como la restricción calórica que eso es lo que hace el ayuno intermitente entonces las restricciones calóricas se recomiendan en la adultez cuando hablo de adultez es personas arriba de los 21 años porque qué pasa debajo de esa edad está en periodo de crecimiento entonces lo que hay que hacer es aumentar la actividad física en personas menores de 21 años si se puede hacer una restricción calórica pero no a nivel de ayuno intermitente porque todavía hay hormonas que tienen que jugar un papel importante para el crecimiento o el desarrollo digamos de la persona como tal ok maría mercedes ajustando este tema tan interesante a la realidad nicaragüense qué bebidas y alimentos que encontramos tradicionalmente en nicaragua nos recomiendas para iniciar un ayuno intermitente la verdad es que el ayuno intermitente eso tiene también que no te dice pues obviamente uno no quiere que la persona se vaya a comer comida rápida cierto pero intentemos comer lo más orgánico posible y orgánico no significa de que sobaron a las plantas antes antes de que la sirviéramos en el plato sino evolverá nuestras raíces que el gallo pinto hablamos de nacatamal indio viejo arroz aguado y todo lo que nosotros hablamos en la consulta pues frutas vegetales nada de estar comiendo alimentos ultra procesados y siempre el azúcar aunque yo soy fiel creyente del azúcar dependiendo para qué tipo de paciente pero intenten cesar a lo más que se pueda porque ahí es donde viene la adiposidad central y también en nicaragua la gente toma mucho alcohol y eso también tiene que ver con la obesidad central y